¡Gracias! 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 se pone arriba y va al primer barril ahí está afianzando su carrera en estos momentos va creciendo allá va al tercero y usted a la paz señoras y señores están en el rango de los 14 tiene posibilidades ahí viene y le va a cerrar 943 señor oficial sale al primer barril la oficia comora esa guerrilla es Andrea Prado va inmediatamente a decirle por donde a su caballo en ese tercero y último Cibri con los otros tiene eso vamos a ver la forma en que le digo usted que se queda con el 107279 acá está con un 18.185 entró así en la competencia y nos vamos allá de este momento a rodear el tercer barril a concluir con su recorrido Carla Danielas y con ese 17 898 aquí la tenemos para Joa donde está el apoyo para Joanita vamos a ver en estos momentos ve usted a la salida de su segundo barril allá recorriendo los 32 pesos regalentarios vamos a ver es la forma en que el tronómetro le va a indicar que se queda con 18.209 18.209 18.209 ya ya vamos 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 presiónenlo ahí vamos 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 mira vamos 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 con un 18.0 que se me cayó a ver tomando bien en la perspectiva buscándole experimentando de alguna manera esa menariña que se tiene y así con esos que son 18.202 unidades de pedazos vamos a ver en este momento desde el centro preso de Chibagra ya vio que el tercer barril y ustedes es la manera que la mujer y la linda directamente es también el tronómetro es el que necesita de Chibagra con un 18.0 y el que es capaz de escuela de romero en estos momentos hay que ver en el tercero y último se va a su recorrido se va a quedar Evelyn Maza con un 18.104 asegurando tomando el primer barril ya está listo en estos momentos así se va el lindote hay tercero y último allá más no lo escucho el centro de Chibagra es el tiempo que se va a quedar en un señoras y señores 17.373 17.373 y le pido por favor le pido que pase en estos momentos que pase en estos momentos la ganadora de la ganadora de Chibagra y le pido un aplauso a burden Gracias.